¡Hey! ¿Qué pedo cachorros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy, muy orgasmado de felicidad porque el día de hoy es un video como agradeciéndoles por todo el apoyo que me han brindado como sabrán estos meses de mi vida han sido bastante cambiantes y estoy muy feliz porque ya por fin estuve ahí en el campo de juego con los murciélagos ya, por eso los que no saben, por eso me raparon por la novatada que hay ¡TENSE LA CUERRA! ¡Pero chanelas tú che putos! Ya, ya, ya ¿Qué puedo hacer aquí? La pinche, ríndate güey ¡Ya! Estoy hablando en... ¡Aye! Ya, ya, cueras, 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 cueras ¡Sí me gusta, pinche mico! ¡Kiki! ¡Me pedo! Calma un kiki ¡Está chingo güey! ¡Pero así te puede dar más, así chingarazos más chingones güey! ¡Sí, sí lo puse en un video ya, es muy chistoso! ¡Pichos, entradas! ¡No son entradas, son salidas de emergencia güey! ¡Sí, sí! ¡Es como la pincha gasolina! ¡Cada día más cara! ¡Ah! ¡Pichos, doctor! Te está sangrando en la boca ¡Tu puta madre! ¿Pero a ti te sangra la cola cuando te cogen? Estoy muy contento, le estoy diciendo a la gente que estoy muy feliz Porque ya, pues ya se hubo el este, ¿no? El debut, ahí en los murciélagos Pendejo, no, mami Jugaste como 37 segundos, pendejo Miche, ¿cuánto jugaste? Como dos minutos Ah, me falló como 50 segundos, miche, pendejo, güey No, mami Pues sí, no, pero, ¿qué pasó? Cuando entré, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué, güey? Pues empatamos, el último minuto Pues sí, güey, porque olía esa mierda, güey Todo el mundo decía, no mames, pinche apestoso, güey Déjenlo, déjenlo que pase Déjenlo que pase, pinche mugrosito de mierda Y estoy muy... ¿Para eso te fuiste, guamuchil? ¿Para jugar, pinches, dos minutos, güey? Pues entreno, pues no es fácil No es llegar y jugar Si eres verga, sí es fácil, güey, pinche Ronaldinho Llegó y el chinga, lo metieron, aunque le dijeron Ay, no, ponte a entrenar ahí como pendejo, güey No hay pedo, después te metemos, Ronaldinho No mames, güey, ¿tú crees que esa pinche quijada de caballo se mantiene sola? ¿Tú crees que esta pinche quijada de chango que es verga, güey? Pues bueno, yo estoy entrenando, estoy ganándome un lugar Yo no era futbolista Pues págalo con tus millones, cabrón Para eso ganas un chingo, güey Para eso te pagan ¿Cuánto te pagan? Te pagan un millón de varos en el entrenamiento, güey Entonces ahí ¡Pum, pum, pum, pum! ¡La verga! Órale, pues Órale, pues, ¿qué, güey? ¡Pinche pendejo, güey! Sí, quedamos Que echan porras Yo estoy entrenándole duro Para poder estar ahí Para poder estar en el campo ¡Pinche madre, cabrón! Yo voy a verte a los entrenamientos Y no me das un puto autógrafo, güey Te grito ¡Guadabar! ¡Guadabar! ¡Guadabar, pinche, güey! Corriendo con su pinche soberbia Sus pinche culo parado, güey Daliéndole verga Voy al puto estadio, güey Y te grito ¡Guadabar! ¡Guadabar, pinche, güey! Poniendo atención Haciendo el pinche campo Como si lo fueran a meter, güey El pendejo, güey Que ni lo meten La gente va por ti, güey Ya suficiente Suficiente tiene Con que los pinches murciagas Los lo hagan pendejo a la gente, güey Diciendo Sí, el whatever Que ni lo meten, güey Para que vayan Pagan un puto boleto Y no pinches mames No vas a firmarles Tu autógrafo A contarles un chiste ¡Medio tiempo, güey! El güey Contando chistes Ese sería una buena participación Ni siquiera con tu chiste Si no sirves para jugar fútbol Por lo menos cuenta Uno de tus chistes famosos Que te han llevado a la fama Aunque no lo crean Para mí ha sido Un sentimiento totalmente diferente Que lleguen Con una playa Una playa de fútbol No mames, cabrón Tu pinches playeras de fútbol De mierda, güey Mira, puto Para que veas Como te quiero, güey Soy tu pinche fans Ve Ah, bueno, ya Ve Ahí está La pinche playera Del whatever de mierda, güey No mames, güey Yo comprando esta chingadera Y tú no me la firmas No, pues te la firmo No mames, güey No es cuando tú quieras Es cuando yo quiera Yo te vi con esta pinche playera ¿Te acuerdas? Ajá Y dije No mames Ese güey se ve así Como una pinche puta Y como tengo una pinche vieja Que es bien puta Y dije A huevo, güey Las dos putas, güey Le voy a comprar esta Para que se vean chingona, güey Ah, brale Eh, por eso Porque tú eres mi puta Ven, güey No te pongas celosa Eres mi puta Ya En serio Ustedes no se imaginan El sentimiento De una playera Con mi nombre El sentimiento De la frustración, güey Y que me digan Firmamela Chinga tu madre, güey Firmamela La pinche verga, güey Yo, de repente Salen así Tus pinches fotos, güey Así Ay, miren La pinche playera Del whatever Y chinga, güey El chinga Fui a comprarla, güey A tu pinche tienda, güey Y nadie la tenía, güey Pues no A la de tienda Güey, whatever store Así, güey, decía Entonces iba a todas las putas tiendas Y nadie tenía la pinche Eso no existe ¿Tiene la playera del chango de mierda? Así les preguntaba No, no, señor No teníamos la de Sí, güey No la teníamos Entonces, güey Tuve que No sabes cuánta pinche investigación, güey ¿Sabes cuánto me gasté De pinche horas de internet En mi café Que el de la esquina? No Chingo, cabrón Hasta que encontré la pinche Esta chinga De la Nechus No mames, cabrón Qué pinche pendejada, güey ¿Qué? La ventas en un pinche lugar así Super mamón, güey De pinche Europa, güey Así Ah, pues no te Whatever store La playera del chango, mamón No te alcanza Whatever store La playera del chango, mamón Whatever store La playera del chango, mamón Ok Estamos echándole ganas para Pichos mocos como la quesadilla De tu pinche hermana, güey Ah, ya ¿Qué pedo con tu hermana, güey? Que tiene una pinche pata más Corta que la otra, güey Sí, tu pinche chiquita No, está bien, güey Porque entre más coja mejor Ah, güey, güey ¡Pero chanle las tuches! Esto no saben lo que representa para mí Estar ahí un buen muy chill Estar entrenando Estar ahí jugando Estar dando todo Güey, qué pedo contigo Y tu pinche equipo, güey Con tus pinches compañeros de mierda ¿Qué tienen ahora? Así todos pinches Ah, sí Somos jugadores profesionales ¡Chillen a su madre, güey! Ya me están diciendo Y los pendejos ahí andan Así ¡Ay, vamos a comer! ¿A dónde? Nos vemos en el loxo No pinches mames, pendejos No, pero... Así A comprar su pinche agüita, güey Y sus pinches chicharrositos Y... ¡Ay! Tiene cacahuates de los pinches, güey No mames, pendejos Pinchas... No que mucho pinche, ¿verdad? Güey Ni les han de pagar a los pinches O son muy ahorradores O no les pagan a los pendejos, güey Pero bueno, pero eso es su problema, ¿no? ¿Tú qué? Pues, ¿cómo que qué, güey? Me quiero sentir orgulloso de mi nación, güey Cuando de repente yo le voy a los pinches Yo soy murciélago Y veo a los pinches murciélagos ahí Ahí Viendo qué pergas pinche comen, güey Así Metiéndose así Caca, güey El café, güey Se lo echan así Como si fuera bebedero Así No, p*** Pichos directivos Ojetes hijos de su p*** Más, dejan de clavarse el pinche dinero por el culo Y padenle a los pinches guamucheladeros A los pinches murcieladeros, güey A ver Así como vergas van a ganar, güey No dan una a los pinches mediatalenses, güey Piches Piches putos Piches mediocres de mierda Es más Voy a comprar los pinches murciélagos Y así ¡Chinga! ¡Eh, chinga! Van a subir a la pinche división de ascenso ¡Eh, chinga! Primera A Digo, primera división Y así ¡Y chinga, güey! Selección mexicana Murciélagos vestidos de verde ¡Apóyenme, chingada, madre, hijos de su p***! ¡P***! 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 Y esto no es cosa de poco tiempo Seguir ascendiendo en el T, güey Si están en segunda y no pasan de ahí, p***jos Llevamos dos meses de este camino Y bueno ¡P***! Yo ya hubiera hecho la diferencia ¡Contrátenme! ¡Contrátenme! ¡Yo juego de portero, de delantero, de medio y de lateral izquierdo Y luego a veces de derecho ¡Mal! Los hago campiones Gracias, en verdad Llevamos dos meses de este camino Y vamos por más Vamos a darle Vamos a echarle ganas Exijan Gracias por ir a todos los estadios En donde nos hemos presentado En donde hemos jugado En donde hemos estado Y bueno Les mando un gran abrazo Cuídense mucho Y bueno De acá les Les mando un gran Un gran abrazo Yo les mando de acá Un gran Un gran p*** Arrimón Hace de mierda Así para que le cojas Así 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 Te amo Te amo Rapi Quero cuento mi amor Mi amor Te amo Cami Te amo